Vinculadas a proceso ocho personas por delitos contra la salud. El detalle lo tiene Rodrigo Mérida. Fueron vinculadas a proceso ocho personas por delitos contra la salud aquí en Querétaro. El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en Querétaro obtuvo del juez especializado en el sistema penal acusatorio un auto de vinculación a proceso contra María, Pedro, Josué, Carlos, Antonio, Kevin, Fernanda y Luis por su presunta participación en delitos contra la salud. A estas personas se les acusa de posesión de... ...y con fines de comercio en su variante de venta. La detención de los imputados ocurrió durante un cateo realizado por personal de la Fiscalía General del Estado en un establecimiento comercial ubicado en la colonia Juriquilla, en el municipio de Querétaro. Durante el operativo se encontraron diversos... ...en distintas presentaciones. Las autoridades estatales presentaron a los imputados junto con las... ...ante el Ministerio Público de la Federación, quien inició la carpeta de investigación correspondiente. Posteriormente, el caso fue llevado ante el juez competente, quien verificó la legalidad de la detención y emitió el auto de vinculación a proceso por su probable responsabilidad en la Comisión de Delitos contra la Salud. Informo para Magazine TV, Rodrigo Mérida.